En el marco del Noreste para mayores de 45 años, en donde aquí en la ciudad de Paso Nostro se dio inicio a esta actividad que seguramente se va a estar reeditando en el año, tanto en Melo, capital alachana, como en Tacuarembó y en la ciudad de Rivera. Con la presencia de legendarias figuras de otrora que hicieron grande la confederación en el Noreste, que el Vironá, Remedy, varios jugadores de Tacuarembó, ni que hablar de Cerro Largo y de Paso de los Toros, se llevó a cabo esta actividad en forma parcial, debido a que las inclemencias del tiempo, una vez más por aquí, por nuestra ciudad, impidieron que la actividad del domingo se llevara a cabo por las intensas lluvias que abnegaron totalmente el campo de juego del Club Atlético de La Vaquilla. Linderos, allí a nuestro camping El Sauce, en una zona paradisíaca del Río Negro, donde se llevó a cabo dicho evento. Cerro Largo, en el partido que abrió el torneo, le ganó 2 a 1 a Paso de los Toros, Rivera le ganó 4 a 0 a el conjunto de Tacuarembó. En próximos encuentros, a desarrollarse o el Melo, o Tacuarembó, o Rivera, se tomarán estos partidos pendientes que quedaron en la final y tercer puesto en la oportunidad. Lo más importante, la confraternidad, el reencuentro entre estrellas de Otrora, que se estrecharon en un abrazo, terminaron con una gran cena en instalaciones del Club Oriental de Fútbol de Cano de Paso de los Toros, y vivieron una jornada que se quedó trunca por la lluvia, pero de muchísimos... Gracias por ver el video.